El segundo segmento de Costumbres Rurales Continuamos conociendo la historia de vida de Carlos Pirobón y a través de ella repasamos el proceso de desarrollo que experimentó una de las industrias más importantes de la maquinaria agrícola argentina 1958 fue el año en que aquel pequeño taller de reparaciones fundado por José Pirobón en la localidad de Cruzalta se convierte en Pirobón y Compañía SRL El cambio fue posible gracias a la incorporación de capitales de vecinos que decidieron apostar a un posible negocio y entonces Don José cede una parte de su capital para que Carlos pudiera ingresar como socio de la nueva firma Las primeras herramientas de la modesta industria eran en realidad adaptaciones de arados de tracción animal, atracción mecánica y otros El primer modelo original que se fabricó fue la sembradora de granos gruesos con el sistema denominado a cucharita que cubría principalmente las demandas de los productores de Córdoba dedicados al cultivo del maní Porque uno de los socios tenía un campo en Dalmacio Vélez y un hermano de él todavía sigue estando con nosotros y está en el directorio nos decía que había que hacer máquinas para sembrar manís manisera y el maní no es un cultivo tan fácil de sembrar porque es una semilla que se rompe fácil entonces se decidió hacer esta y esta todo el mundo la conocían por la cucharita porque lo que saca el grano y lo vuelca al surco es una cucharita es una cucharita es un canjilón como que está pegada a un aro tómala cuando llega a la parte donde se va a caer se cae una bandeja y se va al piso es lo más rudimentario que hay lo más simple El modelo cucharita fue un diseño de Don José Pierobón pero las piezas mayores eran provistas por una fundición externa muchas partes se forjaban aún en la fragua y la primera herramienta de la fábrica fue una prensa para moldear las chapas Promediando los años 70 y debido a la mayor exigencia el aumento de la competencia en el mercado y por la necesidad de perfeccionar la uniformidad de la siembra se lanza el modelo de sembradora Super 66 Después de la sembradora empezó el disco múltiple se llamaba el disco múltiple son esas herramientas que tienen tres ruedas ya no se usan más él se llamaba múltiple trabaja con un cierto cruce ya cuando lo hacíamos era toda tracción mecánica no era más tracción animal de chasis usábamos palanquilla de tres pulgadas la palanquilla es el hierro que después se usan para laminar los distintos perfiles el redondo, el cuadrado es palanquilla es un material digamos grueso, bruto no es tan cuadrado tampoco pero era más barato y bueno con eso hacíamos el chasis Sobre ese mismo chasis se comenzó a construir luego el arado de discos y a continuación el arado de rejas ese fue el primer modelo cuyo diseño y ejecución le fue encomendado al joven Carlos aunque muy condicionado por la filosofía industrial de su padre Pero dice, pero somos fabricantes no comprar partes y fabricar tenemos que hacer todo hasta la vertedera fabricamos y después hay que hacer la zapata donde va eso que es el conjunto que agarra la reja y la vertedera pero digo esto es dificilísimo no, no, pero vos lo vas a hacer me decía siempre así en muchas ocasiones es complicado llevarle el ritmo porque es un apasionado de lo que hace esta empresa tiene yo creo que su sello más allá de toda la inventiva y toda la creatividad en cuanto a diseño y a todo lo que se le va ocurriendo permanentemente en el desarrollo de los productos innovaciones, mejoras es una persona que ama profundamente lo que hace se nota y es como que también uno se contagia Tomando un poco como punto de partida la década del 60 la agricultura argentina ha perseguido siempre el camino de la perfección de hecho hoy nuestros sistemas sirven de modelo para muchas culturas en el mundo buscando elevar la productividad a partir de mejorar los plantíos sobre finales de la década el INTA lanza un concurso de uniformidad de siembra surge la motivación de don José Pierobón de participar del mismo con una nueva sembradora que venía proyectando puertas adentro en el ánimo de superar modelos que ya resultaban obsoletos tras la irrupción de los híbridos que exigían una mejor distribución me dice vamos a hacer algo distinto bueno pero le digo mirá papá vamos a hacer una cosa o la haces vos o la hago yo porque si no vamos a discutir porque no tenemos las mismas ideas bueno la voy a hacer yo no fue un éxito no fue tampoco podemos decir que es un fracaso entonces un día me dice porque teníamos a veces algunos encontronazos en la actividad pero fuera de la actividad éramos más que padres e hijos éramos amigos bueno Carlos ahora sé la voz me basé bastante en un sistema que me gustó mucho y que actualmente lo estamos fabricando el sistema de plato inclinado hice el plato inclinado cuando salió la máquina a la calle el que tenía la patente estaba acá reclamando por la patente buceando en los ejemplares de la biblioteca del Intaman Freddy Carlos encontró un desarrollo anterior del modelo que esa empresa había patentado lo que invalidaba sus reclamos no conforme con eso la industria de Cruz Alta obtiene una nueva patente para el mismo producto mejorado con un desarrollo que sí le era propio el famoso acompañador que dio origen al modelo denominado PIA toma la semilla abajo sube, sale y cae al tubo de caída de semilla nosotros le hicimos una acompañadora en la parte de atrás que en vez de caer de arriba caía de abajo patente el sistema decía mucho ¿qué quiere decir PIA? plato inclinado y acompañador PIA famosa la PIA una máquina sencilla cumplía dos funciones hacía de sembradora y luego haciendo unas correcciones de la rueda del lugar hacía también de cultivador eran sembradoras cultivadoras en aquella época tiempo de compartir una nueva pausa pero al regreso en costumbres rurales repasamos la historia de uno de los más recientes desarrollos de esta empresa el premiado Sistema Filan Música 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 Gracias por ver el video